Aung San Suu Kyi ya no es embajadora de conciencia de Amnistía Internacional, que le ha retirado este honor por su repetido silencio, según la organización, ante los ataques del gobierno birmano contra los Rohingya. La premio Nobel de la Paz, que tras salir de su último arresto domiciliario en 2010, ha ido ganando poder político con el aperturismo de la dictadura, se ha mostrado reacia a criticar los ataques contra esta minoría musulmana. No hemos visto la clase de coraje que creemos que es necesario para ser un embajador de la conciencia. Aung San Suu Kyi ha tenido muchas oportunidades de alzar la voz en nombre de otra gente, incluida los Rohingya, pero ha fallado. Suu Kyi ha tenido un claro descenso a la impopularidad desde que empezó el éxodo de los Rohingya, allá por agosto de 2017. Desde entonces se le han retirado diversos honores internacionales relacionados con los derechos humanos.